¿Qué es su dinero? ¿Qué es su dinero? Quédese para descubrirlo y poder lograr todo el dinero que desea. Para que los inversores potencialmente dupliquen o incluso tripliquen su dinero, a menudo tendrán que asumir algún riesgo por esa posible recompensa. Para lograr este nivel de rentabilidad a lo largo del tiempo, hay una serie de opciones que conllevan un riesgo limitado. Mientras tanto, aquellos que buscan apagar las luces también tienen su parte de opciones de alto riesgo y alta recompensa para elegir. Por eso le vamos a presentar en el presente video. ¿Qué es su dinero? ¿Qué es su dinero? Y excluiremos los costos de cierre y gastos similares. ¿Cuánto debe aumentar el valor de su casa para que pueda duplicar su dinero? ¿Qué es su dinero? También puede duplicar su dinero si encuentra una propiedad de alquiler sólida y la mantiene a largo plazo. No solo podría generar un flujo de caja mensual, sino que también se beneficiaría de cualquier valorización de su activo inmobiliario. La gran ventaja de invertir en bienes raíces es el fácil acceso al apalancamiento a bajo interés a través de préstamos hipotecarios u otros préstamos inmobiliarios. Eso significa que su inversión en efectivo puede ser relativamente pequeña en comparación con el valor del activo. Por supuesto, a diferencia de otras inversiones aquí, se verá obligado a invertir más dinero para mantener su casa en buen estado, mantenerse al día con los impuestos a la propiedad y continuar pagando la hipoteca. Eso significa más desembolsos de dinero, pero de lo contrario tendrías que pagar el alquiler y obtendrás ventajas al ser propietario. Número 2. Comercio de criptomonedas. La volatilidad de las criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum o Dowcoin, es una oportunidad para que los especuladores ganen dinero con el comercio. Por supuesto, también es una oportunidad para perder dinero, pero eso siempre es parte de la compensación si está buscando duplicar su dinero rápidamente. Si bien muchas criptomonedas se han disparado durante el último año, pueden rebotar significativamente, lo que hace que sea difícil aguantar cuando caen. Puede ser fácil comprar caro y vender barato y rescatar cuando los precios caen, y terminarás poniendo dinero en el bolsillo de otra persona en lugar del tuyo. Es fácil perder dinero en criptomonedas si no puede administrar sus posiciones, y existen formas mucho más fáciles, y de menor riesgo de duplicar su dinero. Número 3. Opciones comerciales. Negociar opciones es una de las formas más rápidas de duplicar su dinero o perderlo o todo. Las opciones pueden ser lucrativas, pero también bastante arriesgadas. Pero para duplicar su dinero con ellos, deberá correr algún riesgo. Las mayores ventajas, y desventajas, de las opciones ocurren cuando compra opciones de compra u opciones de venta. Podrías ganar dos, tres o cuatro veces tu dinero o más. Aquí hay una descripción general rápida de los dos tipos principales. Una opción de compra le da el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción a un precio específico en una fecha específica, al vencimiento de la opción. Una opción de venta le otorga el derecho, pero no la obligación, de vender una acción a un precio específico en un momento específico, al vencimiento de la opción. Pagará un precio por poseer un contrato de opción, y esa prima podría aumentar muchas veces su valor. La desventaja es que la opción podría expirar completamente sin valor. Por lo tanto, no querrá arriesgar todo su dinero en un solo lanzamiento de los dados de opciones. Los traders también pueden elegir estrategias de opciones de menor riesgo pero menos lucrativas. Y mientras lo hace, no hay razón para no minimizar sus costos comerciales al ir con un corredor de primer nivel. Número 4. Bonos de ahorro. Otra forma garantizada de duplicar su dinero es comprando bonos de ahorro de series garantizadas por bancos importantes. Si bien los bonos actualmente rinden un mísero 0,10%, los bonos de ahorro de este tipo tienen un mecanismo especial que le garantiza el doble de su dinero si los mantiene durante al menos 20 años. Después de 20 años, los bonos seguirán generando intereses durante otros 10 años. Un beneficio adicional de usar bonos es que están exentos de impuestos estatales y locales, pero aún tendrá que pagar el impuesto sobre la renta federal sobre los intereses de vengados. Número 5. Empiece un negocio. Invertir en ti mismo puede ser una de las mejores formas de duplicar tu dinero. Iniciar un negocio no requiere mucho dinero. Puede comenzar con menos de 100 dólares si lo necesita. El negocio tampoco tiene por qué ser grande. Podría ser solo un ajetreo secundario que haces en tu tiempo libre para complementar tus ingresos. Y no tienes que reinventar la rueda, ni siquiera tener una idea. Podría ser un conductor de viaje compartido, gaste 50 dólares en gasolina y obtenga 100 dólares en su cuenta. Iniciar su propio negocio también puede tener ventajas. Número 6. Deje que el interés compuesto haga su magia. El interés compuesto siempre duplicará su dinero con el tiempo suficiente. El desafío, en este momento, es encontrar el vehículo adecuado para capitalizar su dinero. Las cuentas de ahorro no rinden prácticamente nada, y los sede no son mucho mejores. La inversión en valores históricamente produce rendimientos mucho mejores a lo largo del tiempo que las cuentas que devengan intereses estables, con la desventaja de una mayor volatilidad. Línea de fondo si está buscando duplicar su dinero en un período de tiempo razonable, deberá correr algún riesgo. Simplemente no podrá ganar lo suficiente con productos bancarios seguros para alcanzar ese objetivo. Sobre todo, es importante recordar que no es necesario que realice las operaciones más riesgosas, las que se parecen más al juego que a la inversión, para construir su fortuna. Tiene opciones de alto rendimiento que pueden limitar pero no eliminar su riesgo no importa cómo planee duplicar su dinero, comience ahora independientemente del camino, o combinación de caminos, que elija seguir en su búsqueda para duplicar su dinero, cuanto más tiempo tenga disponible en su viaje, mayores serán sus posibilidades de éxito. Aún mejor, con suficiente tiempo en sus manos, en muchos de estos casos, su dinero puede duplicarse más de una vez. Así que comience ahora y ponga en marcha sus planes para duplicar su dinero tantas veces como pueda. Mezclar y combinar cada una de las opciones anteriores tiene diferentes beneficios, inconvenientes y riesgos. No tiene que elegir uno, puede elegir todos o algunos de ellos para trazar su camino hacia adelante y duplicar su dinero. Pues, está listo, ahí lo tiene, esto es lo mejor de lo mejor, lo que necesitaba saber desde este preciso momento para empezar a duplicar, incluso triplicar su dinero sin muchos problemas, entonces solo le falta empezar a aplicarlo desde ya para lograrlo y ver los resultados que desea. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video aquí. ¡Suscríbete al canal!